Buenas tardes, gracias por la presencia de todos ustedes. Antes de comenzar esta sesión, quería pedir un minuto de silencio. Hemos sabido noticias muy tristes que han llegado de la hermana República de Brasil. Han habido unas inundaciones muy graves y ya van más de 50 personas fallecidas en el estado de Río Grande do Sul. De manera que quería pedir un minuto de silencio en honor de las víctimas de este desastre natural. Muchas gracias. Quería en primer lugar saludar la presencia de la escribana Beatriz Argimon, que es presidenta en ejercicio en este minuto de la República Oriental del Uruguay, que nos acompaña en esta sesión extraordinaria. Vamos a dar inicio a la sesión mil trescientos cincuenta y tres, sesión extraordinaria del Comité de Representantes, para recibir a la señora directora general de la Organización Mundial de Comercio, señora Nagosi Ocoño Iguala. No sé si pronuncié bien su nombre, me disculpa si no lo hice bien. It's okay. Entonces, para comenzar, quería decir unas breves palabras. Gracias, presidenta en ejercicio de la República Oriental del Uruguay, excelentísima señora Beatriz Argimon, directora general de la Organización Mundial de Comercio, Nagosi Ocoño Iguala, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, señor Sergio Abreu, subsecretarios que están aquí presentes también, Benjamín Blanco y Cristian Lerú, señor ministro Matos y otras autoridades locales que nos acompañan. Veo que también está el ex ministro de Salud, por ahí lo veo, que también está participando en esta sesión. embajadoras, embajadores, representantes permanentes y representantes alternos de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, funcionarios y funcionarias de nuestra asociación. Tengo el honor esta tarde de presidir una sesión extraordinaria del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración que reúne, como saben ustedes, a trece embajadoras y embajadores de los países miembros de la asociación para dar la más cordial bienvenida a la directora general de la Organización Mundial de Comercio. Agradecemos su visita a nuestra asociación que de alguna manera refleja la importancia de una relación cercana y permanente que tenemos ambas organizaciones y los objetivos que nos unen. En este sentido, es importante mencionar aquellos valores compartidos de nuestras organizaciones, como el compromiso con el multilateralismo para abordar y buscar soluciones a los desafíos del comercio internacional que son comunes y, como sabemos, no pueden ser encarados por los países de manera individual y también el respeto por el comercio basado en normas. Asimismo, quiero destacar la importancia de abordar los temas referidos a las micro, pequeñas y medianas empresas y el empoderamiento económico de las mujeres. Temas que, bajo su liderazgo, señora directora general, fueron incluidos, entre muchos otros, dentro del documento de resultados de la décimo tercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del veintiséis de febrero al dos de marzo del presente año dos mil veinticuatro. Compartimos como asociación la importancia de ir priorizando estos temas que consideramos centrales para un avance sostenible e inclusivo del comercio internacional. Así como también la importancia de las herramientas digitales que conversábamos con la directora general recientemente, las herramientas digitales como motor de una mayor inclusión y acceso a los beneficios del comercio internacional. La LADY trabaja estas materias desde un ámbito regional con la meta principal de incrementar el comercio intrarregional que como sabemos aún es bajo y es un gran desafío para contribuir al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Quiero destacar la relación permanente y estrecha entre la Asociación Latinoamericana de Integración y la Organización Mundial de Comercio que se refleja en iniciativas concretas en las que trabajamos en conjunto como es el Encuentro Nacional de Comités de Facilitación de Comercio que celebra este año dos mil veinticuatro su cuarta edición en Montevideo tenemos siempre la colaboración de de la Organización Mundial de Comercio en esta actividad el curso de política comercial que se imparte en forma conjunta para funcionarias y funcionarios de los países miembros de la LADY el sistema de notificación de la a la OMC de los instrumentos suscritos por los países miembros al amparo del tratado de Montevideo de mil novecientos ochenta esto es los acuerdos y los protocolos adicionales y una serie de instancias de cooperación e intercambio de información que se desarrollan durante el año y que no detallaré por extenderme más en mis palabras valoramos su visita señora directora general especialmente este año en el cual se cumplieron treinta años de la suscripción del acuerdo de Marrakech que dio origen a la organización mundial de comercio el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro cuando la LADY cumplía solamente catorce años y cuando el señor secretario general que se encuentra aquí mismo era canciller del Uruguay y presidió si mal no recuerdo presidió la delegación del Uruguay ¿no es cierto? en la conferencia de Marrakech él nos podrá contar detalles de ese hecho histórico ahí está finalmente para terminar mis palabras en nombre del comité de representantes de la LADY reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia en Montevideo señora directora general su liderazgo y compromiso con los países de nuestra región señora directora general la asociación latinoamericana de integración seguirá aportando la experiencia y conocimiento de sus países miembros desde una perspectiva regional para continuar avanzando en la integración a través del incremento de un comercio intrarregional más inclusivo y sostenible todo ello sin duda va a contribuir al comercio mundial muchas gracias bueno a continuación ofrezco la palabra al secretario general de la asociación latinoamericana de integración señor Sergio Abreu muchas gracias señor presidente señora directora general de la organización mundial de comercio señora presidenta en ejercicio de la república oriental del uruguay señor ministro de agricultura y pesca señores representantes permanentes señoras y señoras representantes permanentes y alternos señores subsecretarios de la ladi señor ex secretario general de la ladi ministro didio perti señores representantes de instituciones del uruguay señoras y señores como ustedes saben yo no soy muy afecto al protocolo y los que tienen memoria y experiencia vienen arrastrando y tratan de hacer de su experiencia y del pasado algo que pueda ser una guía para el presente y para la negociación del con esta lapicera que dice acá Gat Marrakes 1994 fue que firmamos el acta final creo que está por ahí sé que la tecnología mira mrs director this is the photograph that you well ahí está este fue en el en el discurso final en el en el en la sala digamos vamos a decir en la residencia oficial del rey de marruecos y en esos temas donde el uruguay se llamaba ronda uruguay porque al principio iba a ser llamado ronda punta del este y el contador enrique iglesias dijo bueno el mundo va a conocer punta del este pero es la oportunidad que conozca el mundo que existe un país que se llama uruguay cuando se cambia el nombre y nuestro nombre estuvo siete años en la ronda de negociaciones acá está en la última firma y obviamente se produjo la creación de la organización mundial de comercio y es un hecho histórico en la historia de la humanidad porque por primera vez los estados a nivel gubernamental crean un sistema multilateral de comercio basado en reglas algo inédito obviamente después de la caída de la guerra fría y de la nueva expresión del comercio multilateral pero luego de 30 años el comercio multilateral tiene amenazas una época de cambio nos desafía y acá es muy importante el liderazgo de la directora general de la organización y de sus funcionarios cuya dedicación es la misma que pude percibir en el tiempo en que me correspondió presidir el consejo de ministros del CAL pero además celebro señora directora que en la última reunión celebrada en Abu Dhabi se avanzara en el restablecimiento del sistema de solución de diferencias para fines de 2024 un elemento clave para darle seguridad jurídica no solo al sistema multilateral sino particularmente a los países de menor desarrollo y aquí también celebro que se alcanzara por primera vez un acuerdo sobre la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al empleo en el sector de los servicios y por otro lado el éxito del nivel del alto nivel del evento de mujeres y comercio organizado por la Organización Mundial de Comercio y el Internacional de Comercio también el acuerdo de los 123 miembros que acordaron sobre la facilitación de comercio de las inversiones para el desarrollo y obviamente y ustedes saben que yo no soy un quejoso pero sí tengo un buen recuerdo el artículo 20 que firmamos en aquella acta de Marrakech fue el acuerdo agrícola el acuerdo agrícola que su concreción facilitó la culminación del arroz nosotros todos sabemos que ese artículo 20 todavía está pendiente de profundizar su cumplimiento y esperamos con optimismo como siempre que pueda tener resultados concretos en el mundo la sinergia entre la Organización Mundial de Comercio y la LADIS señora directora se plantea precisamente las áreas del comercio de las mujeres empresarias la equidad de género y sobre todo las micro pequeña y mediana empresas en un continente que es el más desigual del planeta la micro pequeña y mediana empresa necesita instrumentos y políticas de integración que recuperen la igualdad social y la dignidad de las personas en especial de las mujeres que integran esta enorme población tan sufrida por eso debo rescatar algo que simplemente para terminar es el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio ratificado por 157 países y por la mayoría de los estados de la ALADI y que figura entre los mandatos aprobados por los ministros de Relaciones Exteriores o los ministros de la ALADI en la última sesión de hace seis meses pienso sí para compartir que sería muy buena instancia que en este año pudiéramos llamar una conferencia de convergencia sobre estos temas en el ámbito de facilitación de comercio para ir avanzando precisamente en aquellos problemas que están relacionados prácticamente con la competitividad de nuestro sistema productivo pero de todas formas y para finalizar señores electores lo importante hoy que quiero transmitirle es el compromiso indeclinable de la ALADI con el sistema multilateral de comercio la OMC tiene que ser preservada a pesar de las amenazas de la fragmentación y de la guerra comercial los organismos de interacción como la ALADI deben hacer su trabajo en particular porque los países miembros todos son países en vías de desarrollo y necesitan el tratamiento que el propio tratado de Marrakech les ha reconocido en su tratado si pudiera resumirlo lo que necesitamos son resultados y resultados significa avanzar en la deuda social que tenemos con los más vulnerables todos los organismos internacionales dependen de la voluntad política de los países miembros en la fortaleza y debilidad de multilateralismo somos todos responsables tan así que sin la organización mundial de comercio no habrá ALADI y menos aún las excepciones al amparo de la cláusula de la habilitación por tanto nuestro compromiso está con el liderazgo y la responsabilidad de la señora directora como ha podido apreciar en la carta personal que le enviara el contador Enrique Iglesias en la que reconoce el liderazgo su liderazgo su compromiso y los temas que tenemos que administrar en el mundo global en la fragmentación y en la crisis del multilateralismo que sería la peor señal que podrían tener nuestros países para poder defender el comercio y la inclusión social sin eso queda dijera aquella frase de Rousseau en todo caso la ley de la jocla por tanto esto es nuestro compromiso nuestro respaldo a la señora directora hemos conversado ya bastante rato sobre estos temas y estar también reconocidos por la presencia de los embajadores embajadoras alternos alternas observadores amigos todos los que de alguna manera comparten este sueño y si dejamos de soñar no somos seres humanos y este es nuestro compromiso con la OMC y con nuestra responsabilidad gracias por su presencia gracias por su afecto gracias a la señora presidenta por estar presente aquí a todos los embajadores y mañana mañana no el lunes vamos a seguir trabajando muchas gracias muchas gracias por las reflexiones del secretario general Sergio Obreu ahora me corresponde ofrecer la palabra a la señora directora general de la organización mundial de comercio tiene la palabra señora directora bueno thank you so much madame president the chair the ambassador of chile secretary general doctor abril excellencies ladies and gentlemen first let me thank you for receiving me on a saturday on a weekend it's unbelievable to see the commitment here in this room the room is full and I'm very impressed so thank you for taking the time out of your weekend to do this I'm here because Uruguay is a special place I'm also here because Aladi or Lae is a special organization and we've heard reference to both these specialties during the two speeches we heard I don't have a speech I have all kinds of notes so I'm going to speak from the heart I first want to start by obviously thanking Uruguay for a very warm reception today we already had a wonderful session earlier run and as I told you Madam President and told the Minister of Foreign Affairs Uruguay punches above its weight and many people in the world do not believe that this is a small country they think this is really a big country because the name of the country has gone everywhere based on the Uruguay round so when they came up when Enrique Iglesias made that point I think he was very correct because it has placed the name of the country everywhere in the world so thank you and congratulations I also want to congratulate the organization because you have been here to try to do what we at the WTO are trying to do on a bigger level to integrate your member countries in trade to strengthen multilateralism and your values are our values and that is why we have been able to cooperate with each other over these years you've worked on more than 100 agreements to try to help your member countries and yes you said that trade integration within the region is not as much as it should be at 10% maybe it should be larger but at least the infrastructure to make it work which is what this organization is about is in place so I still do want to congratulate you for the work that you're doing I want to acknowledge the cooperation we have capacity building together in trade facilitation and now we want to do more with respect to women in trade and gender micro medium and small enterprises and these are two areas that are very special to me and so these are two areas where I think we can really work together for the purpose of inclusion you cannot find any two ways to include those who have been left behind than working on micro medium and small enterprises to try to incorporate them into regional and global value chains as well as women and I'll come back to this issue a little bit later now at the WTO times have not been easy we've had some successes and we've had a few disappointments along the way but I just want to share that in these very uncertain times globally and we are facing uncertain times we are facing a world in which global growth has slowed down to about 3% per year which is slower than what we have experienced in the past trade has also slowed down the growth in trade actually last year merchandise trade volumes contracted by about 1.2% when we had projected a 0.8% growth it contracted but this year in 2024 we are projecting 2.6% growth so a recovery and about 3.3% for 2025 so trending with global GDP growth if you recall trade has always grown faster than and has been a driver of global growth but this time not so much they are growing in tandem but we are glad that we are seeing a recovery but there are many risks and all of those risks are on the downside we still have the conflicts that you've seen around the world the Red Sea and the Suez Canal the conflicts that ongoing in Ukraine we have even climate change the Panama Canal has also not been functioning at capacity because of issues of drought so there are geopolitical tensions between China and the US between EU and China and I could go on so we have many risks in the world that are confronting trade and what I'm very proud of is that in spite of the slowdown in growth trade has been resilient we seen the value of trade is almost at the peak it was pre pandemic at about 30.4 trillion dollars so in spite of all the knots the multilateral trading system that you have built has been built over these years 80 if you think of that 30 for WTO has shown remarkable resilience and that is helping to carry us through so we what we need to do at the WTO and I hope you will do is to do everything possible to come up with the types of agreements that strengthen the system not weaken it agreements that strengthen the system and I'm proud that from this region the members the countries that are your members as well as the entire Latin America very very active at the WTO if you look at the chairmanship of all the committees many of the committees you will see that the Latin American countries have consistently performed and over performed they've chaired the agriculture negotiations they've chaired the fisheries negotiations they've chaired the micro medium and small enterprise group ambassador cancella from Uruguay was a very enthusiastic chair of that they're chairing the investment facilitation for development plurilateral ambassador Sophia Boza from Chile is the chair working very hard and I could go on and on so from this region there's very active participation in the WTO and I want to encourage you to continue in fact that's the task I have for you you must continue to encourage your ambassadors in Geneva to support the system now where are we as I said we are an uncertain world a world full of risks but in spite of that at the 12th ministerial two years ago almost two years it's not even quite two years we were able to have more than six multilateral agreements after a long time in which the WTO did not close any agreements ambassador Santiago Wills of Columbia chaired the fisheries negotiations the harmful fisheries subsidies negotiations and we got the first part of that agreement completed and some of you have ratified the agreement but many have not so one of the first pieces of homework I have for you around the table please get your countries to ratify you only Uruguay Chile Peru and I'm missing one there's one more country that has ratified but four in the entire region only and the rest have not so as I look at the list before us oh Cuba Cuba has ratified so Cuba Uruguay Chile and Peru have ratified the agreement so I need the rest of you to do that it is important because you don't want harmful subsidies that encourage illegal unreported and unregulated fishing of our oceans that's what is happening so now we try to negotiate and complete the second part of the fisheries agreement on overfishing and overcapacity at MC13 just a few months ago we were not quite able to close it and that was a disappointment but from MC13 we had some good successes we had an agreement to look at how to make special and differential treatment more effective for developing countries something that the developing countries have been looking for for some time and didn't get we had two accessions two new members comoros and timor let's let's join the WTO and by the way we have 22 countries in the queue waiting to join we we have an agreement to enjoy still continue to enjoy the benefits of special treatment even after they graduate for a number of years and we extended the moratorium on customs duties on electronic transmissions which creates the ecosystem for digital trade so these were the good things we didn't get no breakthrough on agriculture and I'm not happy about that at all I actually think that this is disgraceful because food security is a big issue in the world and agriculture many of your countries depend on agricultural exports we need to break through the negotiation so we can lower the level of domestic support 630 billion dollars in agricultural subsidies is not good enough we have to do something about it market access we need to work on that and I could go on about the other areas that we need to deal with so we need a breakthrough on agriculture and again I'll be depending on you to encourage your ambassadors to engage so that we can get that breakthrough let me I don't want to take too long so I just want to say that whilst we are facing many difficulties we are also facing some fantastic opportunities in trade this I always say to the staff of the WTO secretariat I'm excited because the future of trade is services it is digital it is green and it must be inclusive that is my mantra it is services services trade is growing and goods trade is growing slower but out of services digitally delivered services trade all those things traded on the internet and transmitted from accounting services which to ICT to even streaming services for video and content growing at 9% per year and this region has a good opportunity to actually do well Chile is growing at 11% higher than the average Uruguay I'm sure is growing so this is an area Latin America has only 1.6% of the total market of 4.2 trillion so you have a big opportunity to grow in digitally delivered services trade green trade is about 1.7 trillion and many countries are working on green hydrogen that's another opportunity that lies before us and trade must be inclusive and I'll end with this we are saying that the first part of globalization lifted more than 1.5 billion people out of poverty but it also left many behind poor people in poor regions of rich countries and poor countries that were not integrated into the global system now we are facing protectionism and unilateral actions from the big countries some of whom have already benefited from this system and now they are saying globalization doesn't work anymore we now need to be protectionist and we are saying absolutely not you cannot jettison globalization now because you think that you are being out competed what we need to do is to reimagine globalization into a new type of globalization which we are calling re-globalization we need to decentralize supply chains and value chains to countries that didn't benefit from the first wave of globalization and we stand a good opportunity now because the world wants to build resilience we have too much concentration in the pharmaceutical sector 10 countries export 80% of the world's vaccines that's not good enough when you have a pandemic we have too much concentration in critical minerals 90% of processing in China 35% of the ingredients from China we need to decentralize that semiconductors too concentrated in one country Taiwan we need to decentralize this or Chinese Taipei that's what we call it at the WTO we need to decentralize that so there are many several value chains let's decentralize and diversify them to developing countries here in Latin America and elsewhere that is the new globalization we seek and that we are trying to persuade the developed countries especially the G7 to support so these are the exciting frontiers for trade so whilst we look think of opportunities and Latin America stands at a place where it can actually benefit from these opportunities thank you ladies and gentlemen let's work together to deliver yes thank you i thank you not our 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 as our our el distinguido embajador de Argentina tiene la palabra muchas gracias señor presidente señora directora general, señora presidenta es un gusto para nosotros tenerla aquí en la ALADI señora directora general es una gran satisfacción para la ALADI entiendo nuestro momento actual trabajando junto con la OMS usted ha señalado y me permito dos minutitos simplemente que los países latinoamericanos estamos muy involucrados en los resultados de la 13 ministerial y con vistas a la 14 para nosotros es también una gran preocupación solicitarle a usted su involucramiento personal y su liderazgo también para encauzar las negociaciones en tres temas, temas de Ginebra, no de la ALADI pero temas de Ginebra en los cuales tenemos una especial preocupación tema agricultura le pedimos a la directora general que apoye el tratamiento del documento presentado por Brasil que se llama Moving Agriculture Negotiations Forward con vistas a que sea tratado en la próxima reunión del Consejo General de OMC 22 y 23 de mayo para contar con una hoja de ruta en materia de agricultura de cara a la 14 ministerial en subvenciones a la pesca consideramos que es un tema inconcluso más que un tema pendiente y en ese sentido también solicitamos el apoyo de la directora general para que las disciplinas adicionales puedan ser acordadas en las reuniones del Consejo General también no esperar hasta la 14 ministerial en particular la próxima reunión del Consejo General en julio de este año y el último tema en materia del acuerdo de facilitación de inversiones que usted mencionó el FID también esperamos su involucramiento activo para que sea para que logre incorporarse el FID a la arquitectura jurídica de la OMC es decir que este acuerdo plurilateral pase a ser parte del anexo 4 del acuerdo de Marrakech muchísimas gracias muchas gracias distinguido embajador de Argentina observo que el distinguido embajador de Brasil ha pedido el uso de la palabra gracias gracias señor presidente antes de más nada yo quiero saludar aquí a presencia de la directora general de la OMC a la de siendo una especie de fila de la OMC porque ella es fila de la cláusula de habilitación de la OMC o mejor do GAT do GAT es muy importante tenemos aquí hoy la directora general de la OMC yo personalmente también fico muy feliz porque yo soy veterano de la rodada Uruguay en la rodada Uruguay yo estaba en Genebra y era negociador agrícola trabajé tan mal que hasta hoy no se resolvió pero tenemos ahora nuevas oportunidades y es muy importante avanzar en el tema agrícola aquí en América del Sur en el Cone Sul se producen 30% de los alimentos del mundo si nosotros tuvimos en el mundo menos de los subsidios agrícolas nosotros podríamos producir aún más la mejor forma de garantir la seguridad alimentar es eliminar los subsidios o reducir por lo menos porque es una forma de hacer con que aquellos que producen pueden producir producir y exportar más por lo menos finalmente yo quería agradecer mucho la lembranza por parte del presidente del Comité de Representantes de la situación en el Rio Grande del Sur. De hecho, trata de una tragedia muy grande, no solo por el número de muertos, pero por la área inundada. Y hoy existe una amenaza concreta también sobre la capital del Rio Grande del Sur, Porto Alegre. Y la lluvia no para. Entonces, realmente, es muy importante esto. Esto, de hecho, es algo, sin duda, ligado al cambio climático. Y necesitamos tener los ojos postos aquí. Temos cada vez más que trabajar en ese sentido, porque los señales están siendo dados. Necesitamos trabajar y trabajar juntos, y necesitamos reforzar el multilateralismo. Sé que no es una época fácil para el multilateralismo, ni en Genebra, ni en Montevideo. Pero eso no impede que nosotros continuemos intentando y trabajando juntos. Muchas gracias, distinguido embajador de Brasil. Observo que me ha perdido el uso de la palabra. La distinguida embajadora de Perú tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta en ejercicio, señora directora general, señor secretario general, distinguidas autoridades, colegas, miembros del comité de representantes. Solamente, brevemente, para agradecer la presencia de la directora general el día de hoy, realmente es muy significativo que esté aquí con nosotros en esta organización, porque efectivamente compartimos valores comunes y trabajamos en conjunto para fortalecer el sistema internacional de comercio. El Perú está firmemente comprometido tanto con el proceso de integración regional como el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. Efectivamente, el mundo actual nos presenta muchos desafíos, pero esos desafíos son oportunidades para trabajar en levantar aquellas barreras que nos impiden fortalecer nuestro comercio internacional, llegar a otros mercados. Es importante trabajar en los temas de facilitación de comercio y, sobre todo, trabajar para facilitar el acceso de la ciudadanía, de las pequeñas y medianas empresas a nuevos mercados. Fortalecer sus capacidades de estas empresas que muchas veces lo ha repetido el secretario general en esta sala, que constituyen casi el 80% de nuestras empresas, las pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas son lideradas por mujeres. Así que felicito el trabajo que viene realizando la OMC para fortalecer un comercio más inclusivo, con una mayor participación de las mujeres y, sobre todo, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que constituyen nuestro tejido comercial y que nos sostiene en nuestros pequeños países en general. Y, adicionalmente, me parece muy importante que usted, después de esta visita aquí a Uruguay, visitará nuestro país, visitará el Perú, donde estoy segura también tendrá una agenda muy nutrida y podrá conocer de cerca el trabajo que viene realizando el Perú para contribuir a fortalecer el sistema internacional de comercio. Muchas gracias. Muchas gracias a la distinguida embajadora del Perú. No hay, parece, más pedido del uso de la palabra. Entonces, junto con el secretario general, nos corresponde invitar a la directora general a descubrir una placa en conmemoración de los 30 años de la suscripción del Acuerdo de Marrakech que dio nacimiento a la Organización Mundial de Comercio. Dicha placa será colocada en instalaciones de la Secretaría General. Por mi opinión, se le hará entrega a la directora general una bandeja recordatoria de su visita aquí en la asociación. Ahora invitamos a los señores representantes permanentes y los países miembros de ALADI a acercarse a una foto recordatoria, por favor. Enfrente, adelante. Gracias. Gracias.